Era maravilloso, era Poncho Lentejería, ese muchacho tiene... Como siempre les informó Poncho Lentejería. Eso joven, siéntese, qué maravilla, es que estábamos hablando de Emerson y en contraposición lo bueno que es usted. Por ejemplo, ¿cómo hizo? Cuéntenos esa vez que usted entró a Palacio, que esa maravilla denota que hizo. Estamos muy orgullosos de estar por fin aquí después de cinco años frente a la Casa Rosa, al Palacio de... Llegó el ministro, llegó el ministro. ¿El ministro de qué? Ese ministro de... Señor... ¿Ese era el ministro de qué? De obras. Ah, era el ministro de obras y esas fueron sus declaraciones. La guerra sobre los mercados internacionales. Vemos como el señor ministro de Agricultura... ¿De qué? De desarrollo, sigue haciendo sus declaraciones acerca de la guerra. Bueno, nosotros vamos a remover los obstáculos. Bueno, ministro. Bueno, ministro, ahora sí, de verdad. ¿Sí va a haber guerra? Hay que preguntarse a los protagonistas de la guerra. Besito. No, no, pues ustedes si quieren sigan. ¿Qué es lo que se hace, amor? ¿Sí va a haber guerra? ¿Sí va a haber guerra? Bueno, eso es una pregunta de qué ha hecho a los protagonistas de la guerra. ¿Pero luego no son el ministro Jómez y usted? Nosotros no somos protagonistas de ninguna guerra. Nosotros estamos buscando la paz del país. ¿No hay una guerra contra la inflación luego? Hay una guerra contra la inflación y a favor del desarrollo. Oye, ¿qué fue lo que dijo el ministro? El ministro está hablando de la vivienda del interés social que acaban de sancionar y que hay 500 mil nuevas viviendas para los colombianos. ¿Por qué? Bueno, no, gracias. El gobierno estudia la posibilidad de hacer préstamos directamente al usuario interesado en la vivienda usada, pero con intereses más altos. Patricia Jaramillo, TVO en Bogotá. Patricia Jaramillo dice que el gobierno sigue estudiando a las corporaciones a ver si le prestan la plata a la gente para hacer los estudios correspondientes. Desde la casa de Jaramillo les informé. Adelante tú, Emerson, con las noticias. Oye, ¿y tú de verdad escribes en una revista? ¿Y es cierto que usted tiene un carnet de palacio que lo dejan entrar a todas partes en el palacio? Ay, no, no, no. Yo quiero que nos cuentes la vez que tú requisaste a los policías y yo no me acuerdo cómo fue porque yo no veo noticias. Porque dicen también que, claro, como la gente lo odio a usted por la envidia que tiene, lo que pasa es que es amigo de todos ellos y que todos se prestan a eso y que usted no es un periodista, sino que hacen unos montajes por fácil... ¿No es cierto que eso me da? No, no, no. El que odian es al otro. A mí es el que me quiere. Exactamente unos pocos minutos fue el anuncio hecho de que el señor alcalde mayor de Bogotá se lanzaría aún en forma exclusiva. Quiero advertirte, Emerson, en forma exclusiva estamos cubriendo el lanzamiento. Seguimos esperando que el señor alcalde decida lanzarse y estamos y... Bien, después cubrimos otro lanzamiento. Pero cuéntanos alguna historia de algo. Mejor veámosla. En este sitio que está a mis espaldas fue donde se fraguó el fracasado golpe que dio como único resultado, para tranquilidad de todos, el nombramiento de un civil en la cartera de defensa. A las bajas temperaturas...